Hola, pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente desde el Foro Económico Mundial en Davos, en donde acabamos de terminar un panel, donde estuvimos el subsecretario de Relaciones Exteriores, el embajador Joel Hernández, y también nos acompañó el gobernador Alfonso Durazo de Sonora, Mauricio Vila, de Yucatán, así que de península a península, y estuvimos hablando de lo que está pasando hoy en día en México, particularmente, pues hablamos de Baja California, de todas las características que tenemos, de lo poderoso que es actualmente Baja California para atraer inversiones, de lo que estamos haciendo en infraestructura, una inversión histórica en infraestructura y obra pública, un recurso público de los bajacalifornianos para tener mejor movilidad en nuestro estado, mejor logística para que sigan llegando inversiones, pero no cualquier inversión, inversión que genere bienestar, que genere buenos empleos y sobre todo bien remunerados, porque se acabó el tiempo de la mano de obra barata. Aquí venimos a presumir del talento que tenemos en Baja California, de cómo hemos logrado esta fusión mágica, esta fórmula mágica con las universidades para seguir especializándonos en lo que hoy requiere el mundo. Las empresas globales que están buscando invertir en México nos acompañaron en este panel, donde sin duda estoy convencida que causamos gran interés y que vendrán varias empresas a preguntar más sobre Baja California e invertir en nuestro estado para seguir generando bienestar. Las quiero, los quiero mucho y pues vamos a seguir poniendo siempre el corazón por delante, desde Davos para todo el mundo. Gracias por ver el video.